En RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Rumbo a Perumín 35, edición bicentenario Se busca, se requiere que ya los equipos puedan contar con sistemas de gestión de datos, para conocer los signos vitales de las máquinas para poder colaborar con las áreas de mantenimiento, a prever fallas y para poder colaborar con las áreas de productividad de las operaciones para saber cuántos metros están perforando un equipo cómo está haciendo la malla del equipo, con qué eficiencia, con qué precisión con qué ángulos están haciendo las perforaciones cuántas toneladas están llevando los camiones cuántas toneladas están cargando los cargadores Eso, todo eso, hoy ya es viable realizarlo con las máquinas de Zambi Se requiere monitorear el estado de los equipos para planificar su mantención y su servicio para conocer la ubicación en tiempo real de las máquinas no solamente de las máquinas, sino también de las personas y en virtud de eso, Zambi realizó una inversión muy estratégica al adquirir a Newtrax Newtrax es un líder mundial en sistemas de monitoreo monitoreo de equipos, monitoreo de personas a través de las soluciones que Newtrax proporciona al mercado podemos facilitarle la vida a las operaciones poder conocer la ubicación de las personas dentro de la mina a través de un layout que se tenga definido poder localizar a los equipos en tiempo real es algo que hoy día ya es factible trabajando para nosotros Estarám "...bicentenario.." 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 "...colonme.." "...bicentenario.." "...bicentenario.. Gracias.